Personas unidos por el amor de Dios. De www.radionatividad.com Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompaña la señora Zayda Cárdenas. De verdad, muchísimas gracias. Y detrás de los micrófonos les acompaña en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Mi esposo Luis Martínez. Y mi esposa Andreina Camargo. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos nuevamente a un programa de Tú y Yo Conociendo a Dios. Y bueno, dándole primeramente gracias a Dios por una nueva oportunidad de compartir con ustedes. Y poder estar aquí en la emisora católica del Táchira. Y Luis, y también poder servirle al Señor a través de los medios de comunicación. A través de Radio Natividad. Y de ustedes estar escuchándonos ahí también. Felices, contentos porque bueno, llegamos a 11 años. Nuestro décimo primer aniversario de Radio Natividad. Y bueno, dándole gracias primeramente a Dios, al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Por todas las cosas que nos ha brindado durante estos 11 años. Alegrías, tristezas, momentos buenos, momentos no tan buenos. Pero bueno, para la gloria de Dios estamos aquí. Y continuamos aquí en esta onda gerciana 101.7, 95.7 FM en la zona norte. Y a través de nuestro canal de YouTube, radionatividad.com. Son muchos los testimonios, muchas las personas que han podido vivir durante estos años. La gracia del Señor a través de los medios de comunicación. Y Radio Natividad es pionera en nuestro estado Táchira. Donde durante todo el día hay enseñanzas y programas que nos generan información acerca de las cosas del Señor. Acerca de la diócesis de San Cristóbal. Y también pues información que es valiosa. Esas noticias tan importantes que nos ayudan a rehabilitar el alma. Ayudar al alma. Y entonces queremos que ustedes también pues continúen ahí. Que sean muchos años más. Que sean por venir para que bueno, continuemos llevando la voz de Dios a través de los medios de comunicación. También información de Jerusalén. Como lo hemos tenido la oportunidad de ir camino a Jerusalén desde Tierra Santa. Hay información y hay muy variada la información que se maneja aquí en Radio Natividad para ustedes. Bendito sea el Dios de Israel que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros, amor. Este es el Salmo 66, verso 20. También queremos felicitarles a ustedes, estimada audiencia. Porque ustedes son parte de la voz de Dios. Para ustedes, de verdad, un abrazo grande. De feliz aniversario. Porque gracias a ustedes y gracias a quienes hacen vida en Radio Natividad, a los benefactores, a la parte técnica, a la parte de mantenimiento, a la parte instrumental, bendito sea Dios. Vamos a un corte y regresamos en breve. No se cambien. Ya venimos. Comas. Agradecerles a ustedes la sintonía que reportan a través de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Como bien decíamos anteriormente, pues bueno, son muchas las noticias e información, todos los programas que están a la disposición de la estimada audiencia de Radio Natividad. Con ello hay que también mencionar y contar que para la gloria de Dios, Padre Celestial, se hace la presencia de la Santa Eucaristía todos los días. Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, el Rosario, que también se realiza en vivo a través de Radio Natividad. Y bueno, hay muchas otras actividades que se realizan de manera de poder contemplarles, acercarles a ustedes, de que ustedes puedan tener esa oportunidad de poder vivir cercamente la gracia que Dios, Padre Celestial, tiene para cada uno de nosotros. Sí, como dice mi esposa, pues es una programación variada para toda la audiencia de Radio Natividad. Y bueno, hoy queremos que ustedes también nos escriban a través del 0414-700-1533, a través de la mensajería de texto 0414-700-1533. ¿Qué ha hecho Radio Natividad por usted? ¿Qué le ha parecido un testimonio? Si no puedes escribir corto, preciso y conciso. Bueno, lo vamos a estar publicando aquí en este momento para que ustedes, pues también las personas que nos están escuchando, pues lo puedan tener también. Bien, entonces queremos que ustedes compartan alguna vivencia que hayan tenido con alguna experiencia que hayan tenido con Radio Natividad durante estos 11 años. Se dice fácil, pero son 11 años llevando la voz de Dios durante todo este tiempo, pues hemos tenido la oportunidad de conocer muchas personas también que nos escuchan Radio Natividad en diferentes zonas. Y además, aquellos que nos ven también a través de nuestro canal de YouTube, pues también a veces escriben sus mensajes por allí. Entonces, pues queremos que ustedes nos escriban a través del 0414-700-1533, a través de la mensajería de texto, qué experiencia ha tenido con Radio Natividad. Y si bien gustosamente usted puede compartirla con nosotros, está al aire a través del 0276-343-1662. Esta mañana teníamos la oportunidad de que, bueno, nos escribían aparte y nos decían, mire, yo puedo llamar, yo puedo hacer mención, felicitar también a Radio Natividad, porque pues nací con la emisora. He crecido con la emisora de manera espiritual. Ya mi familia no estaba, el resto de mi contorno se fue, pero estoy yo aquí y ellos están allá y han tenido la oportunidad también de visualizarle a través de www.radionatividad. Quería comentarte hace un instante, Luis, que, bueno, inicialmente, inicialmente, realmente no fue en la 101.7 FM, fue en la 88.5 FM. En la 88.5, fue un periodo también muy corto, muy, muy, muy corto. Ahí dio los primeros pasos esta emisora. Y luego sale a esta señal en donde todos tenemos la oportunidad. Y de manera, pues, gradual, nosotros, pues, podemos decir que para la gloria de Dios, Padre, inicialmente era la frecuencia radial. Entonces, no había el espacio a nivel de internet, sino era el espacio radial. Y primeramente, en ese momento, pues, es como todo, cuando hay algo nuevo, pues, muy poco, ¿no? Nos escuchaban y muy poco, pues, sintonizaban y decían, uy, ¿eso qué es? Y me llama mucho la atención porque la emisora salía y se hacía, ¿no? Mire, escúchenos, escúchenos, sintonice Radio Natividad, sintonice la buena, la buena, buena, la buena noticia, sintonice el mensaje de Dios a través de Radio Natividad. Y eso, pues, causó bastante impresión porque, pues, no hay, en realidad, no había para en ese momento una emisora que, pues, así, de este calibre, si se quiere. Y sigue pasando el tiempo, sigue pasando, y ya cambia a otra estación, cambia para agregarle que se escucha en la zona norte de nuestro querido estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero. Y allí, entonces, se sigue extendiendo, ¿no? Y ahora más porque usted nos puede visualizar a través de www.radionatividad.com. Fíjense algo tan notorio, que si usted desea volver a ver el programa, usted simplemente puede volver a ir a través al canal de YouTube y puede visualizar nuevamente el programa o la Santa Eucaristía, la reflexión, la humilía o, bueno, la primera lectura. Tantas, tanta, tanta riqueza que tiene, pues, la programación que usted puede volver a sintonizarle, ¿no? A través de la señal de internet, www.radionatividad.com. Y tenerla ahora, la oportunidad de ser más cercano, próximamente tendremos una experiencia nueva en el programa para la gloria de Dios, porque, pues, bueno, queremos que se participen un poco más, interactúen un poco más con nosotros, porque esta es la voz de Dios. Nosotros somos la voz de Dios, que es una responsabilidad, y ustedes son parte de esa voz de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes, queremos compartir con ustedes esta oración de sanación de recuerdos. Pues, a veces los recuerdos, pues, no nos dejan que nosotros podamos vivir ese presente, ese instante que estamos viviendo en nuestra relación de pareja, en esta relación de matrimonio. ¿Por qué? Porque vienen esos recuerdos de la niñez, de la infancia, que todavía, pues, algunos nos atormenta. Todavía hay momentos que todavía nos hace llorar, que nos hace pensar por qué ocurrió con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Entonces, pues, queremos que ustedes también, a través de la sanación, pues, podamos conseguir esa tranquilidad, esa paz que solamente la da el Señor, solamente la da el Padre, el Rey de Reyes. Luis, ¿qué te parece? Amor, ¿qué te parece? Si esta ya vamos a colocarla en el siguiente segmento, para que usted vaya preparándose también con nosotros, porque estamos de alegría, estamos de fiesta, estamos de aniversario, pero también hay que recordar que somos tú y yo conociendo a Dios. Un programa de parejas para parejas, y volvemos en breve. No se aparten, quédense aquí en Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Por aquí nos llega un mensaje que queremos compartir con ustedes. Dice, buenas tardes, hermanitos, que Dios les bendiga. Felicidades por los 11 aniversarios, es la mejor emisora que existe. Con ustedes he aprendido mucho de la palabra de Dios, me llena mucho, y por ende he cambiado mi forma de pensar y de actuar. Gracias por este programa tan hermoso. Es Raquel desde Pueblo Nuevo. Ay, Raquel, gracias. Qué bueno, bueno, fiel oyente también de Radio Natividad y del programa. Qué bueno, en realidad, poder transformar, cambiar corazones. Que la voz que nosotros transmitimos a través de, y la imagen que ustedes pueden visualizar también a través de www, y que la voz que se transmite a través de la estación radial, que en realidad sea motivo para transformar su corazón. Realmente crean que de verdad es lo que decimos, es lo que hacemos, lo que vivimos, porque pues simplemente no podemos conocer al Señor, decir, hablar del Señor sin haberle conocido. De hecho, somos tú y yo conociendo a Dios. Y es que conocemos al Señor todos los días y a través de la palabra. Luis. Feliz tarde, Luis y Andreina. Que Dios les bendiga. Saludos desde Colón. Un fiel oyente. Un abrazo, dice por aquí. Gracias. Otro de los mensajes que nos llega a través del 0414 700 1533, a través de la mensajería de texto. Sí. Los invitamos a ustedes que también nos envíen su mensaje y que nos digan cuál ha sido su experiencia con Radio Natividad, qué le ha parecido, cuál es el programa que más le ha llegado, alguna experiencia que hayan tenido con nuestra emisora. Entonces, pues creo para compartirla también con los demás oyentes. Antes, esta mañana, también saludar a la señora Aminta, ella fiel oyente de Radio Natividad, una señora que pues de verdad nos ha motivado bastante los corazones de quienes tenemos la oportunidad de compartir aquí en Radio Natividad, porque, bueno, ella realiza todos los viernes el Viacrucis y coloca en cada estación, bueno, sus peticiones. Pero lo detalle es que la señora antes de la pandemia, la señora venía todos los viernes a la Casa de Oración y realizaba el Viacrucis. Es una señora ya mayor y eso nos llamaba mucho la atención, ¿sí? Bendito sea Dios que, bueno, todo el tiempo pues proveía de manera que ella pudiera estar. Y así como ella, usted que está en la sintonía de Radio Natividad, que forma parte de esta estación radial, usted que está allí en el silencio, en el atento, escuchando, aprendiendo, conociendo y creciendo a través de los diferentes programas. Queremos compartir con ustedes esta oración de sanación de recuerdos. Como decíamos en el segmento anterior, pues esto es un tema que... Largo. Largo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cuántas personas en este momento pues están viviendo esos recuerdos de la infancia? De esos momentos cuando estuvo con su mamá, con su papá, cuando los que no estuvieron con su mamá, con su papá, y bueno, vivieron con una tía, con la abuela, con el abuelo. Entonces, alguno de esos todavía nos atormenta, todavía nos hace llorar, todavía nos hace pensar. Y entonces, pues queremos que ustedes también vayamos sanando juntos aquí en este momento y pedirle al Espíritu Santo, al Dios de Israel, que nos ayude. Pero antes, tenemos una llamada telefónica y bueno, también, como le hemos dicho, pueden compartir la experiencia que han tenido con Radio Natividad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Aminta. ¡Ay, señora Aminta! Yo, pues, no quiero escapar de este momento que pude localizar, pude conseguir esta llamada. Gloria a Dios. Y quiero felicitar a estos esposos que, en una o en otra forma, siempre que tienen programa, alientan a los esposos para que lleven su vida en paz, en alegría, en amor y en esperanza. Y siempre, siempre repetir lo que dijo el Padre Gustavo. Un día dijo, el Dios que creó el cielo y la tierra se ocupa de mí. ¿Cómo es el mensaje? El Dios que creó el cielo y la tierra se ocupa de mí. Siempre que tengan algún problema, alguna situación triste, una preocupación, que siempre reclamen esa promesa. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Y yo quiero, una vez más, felicitar a estos esposos llenos de amor que dan tanta esperanza, tanta fe, tanta confianza a todos los matrimonios. Y no me puedo escapar en felicitar a ese niño graviel, niño tan pequeñito que yo conocí, pero que ahora ya se está convirtiendo en un, como se dice, en algo tan especial, que cuando él toma participación en las plegarias de la misa, en las peticiones, lo hace tan correcto que yo digo, ahí está mi niño hablando para Dios, bendícelo, Señor, y bendice todos sus movimientos. Y lo mismo a Isaac, que Dios me los cuide y me los guarde. Y aprovecho también este momento para felicitar a Radio Natividad, a todo su elenco, a la señora Iria Alvarado, al señor Vladimir Aceros, por esas bendiciones que el Señor les ha regalado. Porque en esos 11 años, no crean ustedes lo que han hecho, pero se lo voy a decir, hay gente que llora al oír esa emisora, porque cambia esa tristeza en alegría que tenían, la cambian en alegría, en paz y en fortaleza. Y es bueno localizar todo el santo día la emisora por todos los programas, por esos sacerdotes que tiene tan especiales ayudando. Todos trabajan mucho, pero todos que trabajan, que no se queda ninguno sin dar paso adelante para que la emisora salga adelante. No es uno solo, un solo señor, no es solo el señor Alí, ni la señora Isida, ni la hermana Fanny, ni Andreina, ni el señor Luis Martínez. Es todo el elenco, Luis, Cristian, Abraham, todos, a la señora Doris, que no se me escape nadie. A su embaraza y tal. Para decirles que yo los amo mucho y que sigan a través de Radio Natividad, teniendo esperanza, teniendo fe, teniendo confianza. Y así como nuestro señor, cuando ya resucitó, que dice, él resucitó, y entonces pedirle, como dice ahí en el Vía Cruz, y dice, pedirle que el Dios que resucitó, Jesús, tú que resucitaste, dame esa fe, esa esperanza y esa caridad para ponerla en práctica. Amén. Amén. Amén, señora Minta. Antes, agradecerle su llamada, pero antes, antes de irnos al corte, antes, ¿cuál es el mensaje? ¿El Dios? El Dios que creó el cielo y la tierra se ocupa de mí. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Dígale a todos los esposos que les hace falta algo. El Dios que creó el cielo y la tierra se ocupa de mí. Que no tengo el mercado para mañana. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Pero lo digan con fe. Que no lo digan, ay, yo lo voy a decir porque yo lo oí y vamos a ver si es verdad. No, no. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Eso lo dijo el Padre Gustavo en una homilía que él dio. Y yo me quedé con esa promesa y yo, mire, le garantizo en este momento que siempre que alguna preocupación tengo, el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí y todo cambia. Amén. Y esa homilía la escuchó en Radio Natividad. En Radio Natividad. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten. Bueno, un saludo para la señora Iria, para la TOTU, para todos, para que sigan cumpliendo muchos más años como ella misma lo dice, que esa emisora no es de ella, es de todos los que oyen Radio Natividad. Amén. Amén. Y todos los que trabajan en Radio Natividad. Amén, amén. Amén. Gracias, señora Minta. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten. Quédense aquí en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. 1.7 FM, Tú y yo, Conociendo a Dios. Gracias de verdad por permanecer en la sintonía de Radio Natividad en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Cabe destacar que Luis quiere compartir con toda la audiencia desde hace dos, tres segmentos atrás algo importante como lo es la sanación de los recuerdos. Y esto cabe muy en consideración porque cuando hay sentimientos encontrados cuando uno arriba pues a un año más de grata existencia entonces podemos nosotros decir bueno, yo quiero compartir con este y uno hace como esa reflexión y se da cuenta de que existen tantas cosas en la que uno pues quiere como sanar y perdonar y esto. Y también cuando nosotros en nuestra vida conyugal o en nuestra vida ya personal cuando arribamos también años porque pues bueno, cuando arribamos también años cumplimos años de vida de grata de grata existencia aquí en la tierra también suceden estas cosas y hay momentos en el que uno quiere compartir y entonces pero también está el recuerdo de aquello que marca algo muy fundamental en la vida de cada uno de nosotros y ese recuerdo genera grandes cosas que distrae la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Listo. Si queremos compartir con ustedes hace rato pues la oración de sanación de recuerdos esto está en el libro del bálsamo para el alma herida de Monseñor Roberto Zipol y para nosotros pues esta esta enseñanza pues nos ha permitido también de conocernos de perdonar a veces a esas personas que nos han hecho daño de una u otra forma que pues que nos han marcado que nos han marcado y entonces pues esos recuerdos pues nos han hecho daño en nuestra vida familiar en esta vida matrimonial y a veces uno recuerda y dice la gente no pero es que yo no viví con mi papá no viví con mi mamá solamente tuve la oportunidad de compartir con mis abuelos mis abuelas y esto hace que también la gente diga bueno el señor sabrá por qué pasó estos días estaba conversando con un señor precisamente el sábado y él me decía yo no me recuerdo de mi mamá mi mamá me dejó botado mi mamá yo me quedé con mi papá lo único que yo sé es que mi papá me lo contó ella se fue a hacer un mandado en la boega y no regresó hasta el sol de hoy me dejó en la cuna y él todavía cuando me lo comentaba como que se le guardan los ojos y decía o sea por qué lo hizo no sabe sin embargo él dijo pues yo ya la perdoné yo ya la perdoné a mi mamá y ahora pues vivo tranquilo con mi familia con mis hijos y el papá pues tampoco le creó ese trauma de decirle cosas malas de la mamá sino que más bien lo ayudó a superar ese instante cuando estaba infante pues tuvo la oportunidad de estar con sus abuelos y bueno fueron parte fundamental para que hoy en día pues sea un gran hombre un gran esposo un gran padre de familia y eso pues le ha permitido pues también acercarse a las cosas de Dios acercarse a la iglesia y él ha crecido también yo he tenido la oportunidad de hablar con él mucho tiempo hace 10 años 8 años lo conozco y es una persona que bueno que ha seguido los pasos del señor el señor le ha dado también las nuevas oportunidades para que él siga avanzando dentro de esa relación matrimonial que lleva entonces lo más importante pues pedirle al señor que nos ayude a sanar esas heridas que podamos tener de nuestra infancia y que podamos tener dentro de ese momento de niñez que hemos tenido y quiero compartir con ustedes esta oración de sanación del padre del monseñor Roberto Zipol dice señor te entrego todos los contenidos de mi memoria gracias por el don maravilloso de poder recordar ese don maravilloso me ayuda a revivir los dulces y bellos momentos en que disfruté de tus misericordias las personas amables los éxitos mis alegrías mis tristezas pero a veces me torturan los recuerdos algunos son tan amargos que tiñen de gris mis momentos más lindos de hoy algunos se han grabado en forma de complejos y traumas y me acondicionan me paralizan me producen temores sin fundamento me bloquean y me impiden ser feliz amigo bueno pon tu mano sanadora en mi memoria envía tu espíritu santo para que yo pueda comprender lo pasado ya pasó que hoy es distinto Jesús acompáñame a recordar esos momentos dolorosos y a comprenderlos a saber que si yo tuve culpa tú la has perdonado que el tiempo ya ha pasado y que si yo hería a otros tú estás a su lado para sanarlos también a ellos te los entrego señor libérame de mi pasado en cuanto tiene de negativo perdono con tu perdón a los que me hirieron o me humillaron me hicieron temer o me despreciaron acepto todo lo que me ocurrió como parte de tu amoroso plan y quiero borrar todo lo que no sea fruto de tu espíritu en mi memoria haz el milagro de que mi memoria no sea un sótano oscuro sino un vaso de misericordias donde puedo ir a nutrir mis motivos para alabarte te amo señor hazme libre de mi pasado y sus tormentas hechas de recuerdos vacíos déjame descansar en tus brazos entrenando la calma que me das hoy mi buen maestro amén 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 esos recuerdos que nos atormentan que nos torturan que nos tiñen ese ese momento que podamos compartir con la con la esposa pero siempre ahí está el señor mira siempre está ahí para ayudarnos para sacarnos del fondo para sacarnos de allí donde nos encontremos en este momento y yo sé que el que está escuchando en este instante estará pensando que he hecho bien que he hecho yo mal y el señor tiene cosas grandes para ustedes téngalo por seguro que es una promesa que el señor tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros y quiere que usted salga usted que nos está escuchando en este momento que querías tomar una decisión que no era la correcta que querías hacer algo indebido con tu vida por algo el señor te colocó en esta emisora en este instante para que decirte que te ama y que cada momento piensa en ti que no se ha ido que está allí presente contigo para poder crecer y avanzar en esta vida matrimonial aquel que está pensando divorciarse el señor te ama lo más fácil es divorciarse pero el señor te ama y tiene tiene misericordia tiene misericordia para que ese matrimonio pueda fluir y pueda conseguir la felicidad que el señor desea que ustedes tengan vamos a un corte en breve regresamos por aquí por radio la emisora católica del táchira en el programa tú y yo conociendo a dios ya regresamos tú y yo conociendo a dios sonríe que jesús te ama sonríe que jesús te da la vida sonríele a jesús de nazaret gracias señora saida por este tema que ha colocado para toda la audiencia para todos nosotros a través de radio natividad gracias señora saida sonríe que jesús te ama y te despide libre te despide libre de todas las cargas que tú en este momento sientes que tienes que estás atravesando la parte económica la parte laboral la parte de educación con los muchachos la parte de los hijos la misma parte de la relación de la pareja e inclusive hasta con uno mismo hasta con uno mismo en esta sanación espiritual en esta sanación corporal hasta con uno mismo entonces vamos a darle gracias a dios y sonreírle al dios de la vida a jesús de nazaret porque te ama porque me ama y usted se dirá en este momento pero bueno estos muchachos venían con un tono alto y ahorita porque es que este es el mensaje sonríe que jesús te ama sonríe que el señor te da la vida sonríele a jesús de nazaret por aquí queremos compartir también un mensaje dice dios se manifiesta en los detalles más minuciosos que nos regala nos hace sentir como iglesia cuerpo de cristo felicitaciones por los 11 años de evangelización por la sencillez de su testimonio que vivimos a diario y que sencillo es rezar el rosario dios los bendiga los saluda los esposos blancanieves y fausto bueno gracias también a ellos que nos escriben y que comparten también con nosotros esta alegría de los 11 años de radio natividad de radio natividad la emisora católica del táchile como decía mi esposa anteriormente pues esta idea surgió también en el 88.5 FM en el día del 88.5 FM luego pues nos fuimos al 101.7 y estamos en 95.7 FM en la zona norte y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube generando información generando enseñanza para que ustedes puedan vivir también esa felicidad que el Señor quiere para ustedes y por supuesto para todo el mundo no quiero decir con esto que quizás tal vez ustedes tengan estén alegres y entonces hay que cambiar de sentimiento no al contrario el Dios de la vida el Dios sabe cómo actuar tal vez este mensaje ha sido para ti que estás allí en la sintonía que estás escuchando y que te sientes como mal o tal vez también ha sido para nosotros los que estamos aquí en este momento que es un riel que Jesús te ama de verdad entonces a veces nos sentimos así como triste como que hay como que nos falta ese toque aquí en el hombro pero cuando lo hacen pues de verdad nos motiva esta mañana esta mañana leía en un mensaje que recibimos también sobre cuando esté triste o cuando esté mal apóyame amame o quiéreme porque este es el momento en el que más necesito de ti entonces mire a veces la tendencia a gritar a pelear ay señor esto ha sido bastante duro pero esta tendencia cuesta cambiarla y es más fácil señalar y criticar que ayudar en realidad pues para nosotros es un gusto poder trabajar poder servirle al señor a través del medio de comunicación que él nos escogió porque realmente el señor nos escogió nos preparó y aquí estamos hasta cuando Dios lo disponga porque pues la semana que entra si Dios lo permite estaremos cumpliendo 10 años de poder transmitir en el mismo programa tú y yo conociendo a Dios conocer a Dios a través de la palabra lo hemos conocido desde muchas partes hemos tenido la oportunidad de estar en varios movimientos y a través de ello pues hemos podido compartirla con toda la audiencia y también hubo un momento en el que el señor como que nos recogió y nos dijo mire muchachos vénganse para acá a estudiar plenamente de la palabra tal vez esa fue la oportunidad que tuvo para encontrarnos para conocerle y bueno gradualmente hemos tenido la oportunidad de poderlo compartir con todos ustedes si también los invitamos a leer la palabra diariamente eso es pues un aliciente te permite ver con esperanza lo que estás viviendo en este momento si es de angustia pero también de alegría porque el señor pues quiere que seamos felices y entonces pues compartir la palabra compartir este en familia si estás solo pues hacer esa oración personal si estás en matrimonio hágalo también y por supuesto en familia que pues eso llena es tan gratificante que te permite pues bueno salir con esa energía al trabajo con salir con esa energía también al colegio los que están asistiendo algunos en algunos casos o vía online pero entonces hacer el rosario también te permite pues avanzar te permite sanar te permite ver como decía por ahí un mensaje que nos llegó de nuestra amiga Raquel dice he cambiado mi forma de pensar y de actuar y es que es eso el rosario y la lectura diaria pues te permite eso cambiar tu forma de pensar y de actuar y tenemos dos minutos para despedirnos ya ya nos quedan dos minutos pero el señor el señor tiene un mensaje y ese mensaje pues es para usted que nos está escuchando aquí nos está diciendo la operadora bueno gracias también a la señora Zaita porque siempre está ahí apoyando todos los programas de Radio Natividad apoyándonos para que bueno ustedes reciban la información que el señor quiere que ustedes tengan en su hogar y puedan compartirla y el que no ha escuchado Radio Natividad díganle invítalo 101.7 95.7 FM en la zona norte y el que no pues lo puede ver a través de nuestro canal de YouTube que estamos ahí la programación de Radio Natividad entonces quiero decirles que la oración diaria te permite avanzar actuar de una forma diferente el rosario y por supuesto si tienes la oportunidad esta semana que es flexible asiste la Eucaristía asiste también a a la confesión si eso te va a permitir como liberarte de esos recuerdos de las cosas que en este momento tienes sobre tu sobre sobre ti entonces asiste no pierdas la oportunidad esta semana las iglesias van a estar abiertas y en algunos casos van a dar Eucaristía entonces para que puedas confesarte y puedas liberarte de toda esa carga que en este momento pues te agobia y te hace sentir mal y el que esté bien pues felicitaciones porque el Señor te ama el Señor quiere también cosas grandes para usted tiene cosas grandes y eso es una promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros que seamos felices y bueno y si estás así con la energía arriba bien chévere pues contagia a otros de la gracia del Señor y que eso no te permita que cualquier cosita pues no te permita que te retire la paz te retire la alegría que Dios ha depositado en ti de verdad dice Luis que tenemos ya menos de dos para poder decirles a ustedes gracias por estar en la sintonía del programa tú y yo conociendo a Dios gracias por estar en la sintonía de los diversos programas que tiene Radio Natividad recordándole que a las seis tendremos el Santo Rosario a las siete y treinta la Santa Eucaristía para que pues también puedan vivir ese momento de reflexión ese momento de compartir con el Señor llegamos sonríe que Jesús te ama y la última Luis que me encantó el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén en los controles la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos Luis Martínez y Andreina Camargo nos vemos y nos sintonizamos en otra oportunidad Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes